un saludo estimados hermanos espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe bueno hoy estaremos hablando de las gangas ya yo tengo otros vídeos por ahí que hablo de ya de gangas pero hoy voy a desglosar qué es lo que son los diferentes tipos de gangas de qué se trata para mayor entendimiento porque hay tremenda confusión allí y es importante claro está estar claro de lo que nosotros estamos practicando para que nos funcione porque qué es lo que vamos a buscar aquí en estas creencias bueno es salvación y otros buscan poderes pero para la salvación para ampararse protegerse de todo mal de los enemigos y tenemos que estar claro si lo que tenemos para que nos libre de todo mal funciona o no de calibre tiene entonces bueno yo sé que hay personas que están acostumbradas a los fríos horribles pero aquí hay que decirle usted yo estaba consultando una persona acá cuando iba por la mitad del camino estaba temblando como una de agua eso fue en el invierno pasado y hacía frío tremendo frío y cuando terminó me dijo ay dios mío menos mal gracias a dios me voy a salir del cogelador porque qué clase de frío esto es espantoso anoche eso no es nada para allá arriba para otros lugares ahí pero fíjese que como estamos ya que estamos a 6 de noviembre y anoche estaba a 40 grados aquí en Farenham imagínense usted bueno ya yo me estoy acostumbrado bueno hablemos de las engangas bien comencemos por lo que le estaremos llamando la enganga criolla qué es lo que es una enganga criolla bueno la enganga criolla es la que en cuba los anguleros viejos conocedores adaptaron adaptaron al territorio al país a la región a las circunstancias cuáles son bueno todos hablan de gangas congas de que me enfumbe me muestro un congo lo que más abunda son muertos congos bueno vamos a dejarlo ahí está bien tienen todos los congos que quieran ahora por qué ganga criolla porque usted no tiene los elementos en cuba incluso aquí en los estados unidos conseguir los originales que de verdad sirvan para usted montar un fundamento como con los secretos que de verdad lleva ese enganga le es bastante difícil pero bien difícil porque hace unos años atrás décadas entre los años ochenta noventa y un poco por el dos mil por los dos mil al comienzo por ahí sí más o menos por ahí hasta el dos mil diez a mí me era fácil yo tenía un sistema ya establecido que me traían los productos del áfrica que yo necesitaba que no es ir a recoger manzana esos son elementos secretos que lo tienen que buscar naturales y son bien difíciles porque tienen que esperar en el caso de algunos animales específicos tienen que esperar a encontrarse lo que hayan estén ya muertos natural o sea que murieron porque se fajaron o se lo comió otro animal o de viejo o lo que sea y se encontraron ahí el cadáver de ese animal entonces ahí tienen que coger las piezas necesarias no es que van los cazan no porque así no funciona y las personas que a nosotros o que a mí me me suministraban eso eran personas de confianza porque incluso hasta viajaban al áfrica a la zona donde nosotros necesitábamos esos elementos y ya ellos eran personas que estaban muy bien consincronizadas con nosotros no había cuentos ni metieran un forro de que era otra cosa ni eso además yo conocía muy bien eso entre otras cosas también yo rectificaba espiritualmente si esos elementos estaban correctos y costaban clarísimo pero eso se ha puesto mal están bastante difícil en estos momentos se han puesto las cosas un poco difícil y más después de la pandemia que se puso un poco más restringido el asunto de de traer cosas o de afuera y esto bien por lo tanto después hablaremos hablaremos de eso de cuál es la enganga criolla bueno mire las verdaderas enganga esas del áfrica de ancestricas de andilé andilé cuando no existían calderos no existían nada ni nada de eso los primeros descubridores de esto y de los secretos de eso allá en el áfrica este y recuerden que esto no es original de los cuantúes ni de los congos ni nada de eso eso vino de arriba de allá de egipto de los egipcios de los griegos de todo eso pero los egipto principalmente y esa es la razón por lo que los paleros se saludan como salam aleikum porque si usted no es musulmán porque usted saluda así bueno la razón es que eso se ha ido perdiendo y las personas van desconociendo las cosas y se van adaptando a la actualidad pero aquí esto es asunto de llegar atrás no es o sea llegar atrás pero bien atrás bien 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 lejano la distancia de entre la actualidad y la realidad bien las verdaderas engangas se montan en barro número uno número dos en madera puede ser un tronco o cualquier cosa que sea madera como si usted coge tabla y hace así y empieza a pegarlas y y monta que sean madera porque de donde viene la madera pues viene de los árboles y los árboles vean mis videos cuáles son los secretos que tienen los árboles con relación a lo que son los inquisas y a los espíritus de inframundo y todas esas conexiones hay videos suficientes ahí hablando de eso bien por lo tanto en Cuba al no poder eh obtener esos esos ancestros africanos sus productos originales pues entonces adaptaron las engangas a lo que es esa placa testónica de América que tiene los elementos diferentes a los del África la tierra es diferente a la del África por eso allá se dan una cosa animales diferentes y acá se dan otro y otro tipo de plantas y demás por lo tanto crearon las engangas agrioias porque también las engangas originales van montadas en saco así fue como ellos las comenzaron montándolas en saco pero también las engangas se montan en la tierra que es la enganga de la tierra creo tengo videos ya por ahí que hablo de las engangas de la tierra mayormente las montaban en un hueco donde hubiera un hueco una ceiba o cualquier tipo de planta que fuera considerada fuerte en palomonte o sea palos de batalla y ahí las montaban iba creciendo se hacía un montón así una bola parece un basurero es un basurero una persona creo que escribió por ahí dice como usted va a comparar las gangas con un basurero que es lo que tienen las gangas antes de hablar y mover la lengua primero asegúrese usted lo único que tiene que hacer es mirar una enganga a ver que cosa es lo que tiene una enganga arriba eso es un basurero es una cochambre porque de eso se trata las engangas si las engangas no son una cochambre no son un basurero no son una podedumbe no es horrible eso no es una enganga usted monta el fundamento y lo monta normal de lo más bien limpiecito sin corona corona es todo lo que usted le pone arriba tiene su secreto está montado está establecido vaya toma tu enganga ahí ahora ahí para adelante métale todo lo que se mueva ahí arriba empieza a meter cuánto tipo de animal de los animales que tengo están muertos por ahí lechuza muerta mayimbe muerto ñoca alacranes todo lo que se mueva cuanta cosa puede existir de la naturaleza menos vaya usted a hacer algo incorrecto que sea considerado un crimen y entonces vaya para adentro pero cuanta cosa se mueva ahí va eso es un basurero hierro hierro eh muelle eh más siempre cuando se trata de ejemplo una ganga salabanda salabanda toda la ganga se le mete todo lo que sea pero los salabandas son los que más llevan porque eso es cuanta cosa existe entonces es un basurero bien porque todo recuerda que todo tiene energía y eso tiene su sentido mundo no en ganga es mundo en ganga unida ganga como los pandilleros la ganga de la pandilla no se que es una tonga de cosas de gente unida ahí eh por eso se llama en ganga en vez de los nombres se llama ganga lo que pasa es que en Cuba le adaptaron el le pusieron la N o la M en algunas ocasiones pero es una ganga una unión de cosas bien que pasa con esto por lo tanto como no tenían los elementos del áfrica pues la adaptaron a criolla a Cuba recuerda que todo esto comenzó por Cuba ahí fue donde llegaron los primeros esclavos en Cuba y por ahí empezó la jugada entonces una vez que comenzaron a adaptar eso pues eh qué pasó bueno no podemos tener una en ganga ahí en el monte porque cuando viene a ver me vendí sean los esclavos me la tenían por ahí escondía me venden me llevan para para otra monte eso por ahí para otra finca como esclavos o no podían sostenerla porque no eran propietarios de casas ni nada de eso entonces eh la llevaron a un saco pero los sacos se podrían además antes se metían en en una vara en tierra que era un hueco que ahí es donde vivían las en ganga y ahí se tiraba de todo entonces qué es lo que hicieron bueno pues la adaptaron basado en en los conocimientos y los poderes y demás y etcétera pues a lo que es la en ganga montada en madera como la guiñangala ejemplo en Cuba había una un tata Mateo creo que se llama Mateo que vive en Guanabacoa que la en ganga de él él la tenía creo que por ahí hay fotos no sé si a lo mejor la pongan la en ganga de él era eh un cajón de madera y ahí está un ese conocido Mateo fue incluso a él le hicieron un documental en Cuba que él sale en el documental y sale su ganga y él haciendo unas ceremonias ahí una cosa que yo yo no lo comparto no comparto que hiciera eso pero bueno son sus cosas bien ahora después la adaptaron la adaptaron y la llevaron a lo que es barro barro más original es la tierra la tierra está compuesta de todo quiere decir que la en ganga original es tierra completamente tierra o madera pero la madera se echa a perder entonces también mudarla esto mover que si se tenían que mover entonces la adaptaron a los calderos el caldero no se rompe el caldero usted lo mueve donde usted quiera para allá para acá para acá para allá para allá y esa es la en ganga criolla por eso que la en ganga criolla no lleva el huequito cuando usted monta una en ganga en un caldero no lleva el huequito ahora si usted lo queda al tarde le quiere abrir el huequito para llevar la conga cruzada pues tiene que tener el huequito obligado ahí está en vídeo que yo hablo de qué significa el huequito en el fondo de la en ganga pues entonces ya esa es otra cosa pero cuando usted está hablando de una en ganga criolla está hablando que ella tiene un poder tremendo mientras que esté bien montada y lleve los secretos correspondientes bien montados los secretos que ella lleva pues una ganga territorial es decir ella tiene tremendo poder en la placa textónica donde fue montado si fue montado en la placa textónica de Norteamérica el poder máximo de ella es ahí y de ahí ella no se sale si fue montada en la placa textónica de Centroamérica pues el poder de ella es ahí si fue montada en la placa textónica de Suramérica el poder de ella es ahí de ahí ella no se sale porque ella nada más puede recorrer el territorio que reconoce que es de donde ella fue fundamentada el contenido que ella tiene que es basado en esa placa textónica porque esta placa textónica no es igual que la otra ahora, usted quiere tener un empungo de poder fuerza horrible, tremendo que ella llegue a cualquier lugar bueno, entonces cuando usted cruza esa enganga con un africano o sea, Congo por decirle así entonces usted busca el poder de africano para la mayor extensión de territorio es decir, cuando usted la cruza aquí en los Estados Unidos, en Cuba o en cualquier territorio de Norteamérica la cruza con los elementos del África o africano pues, esa va a tener un alcance hasta el África si usted lo cruza y utiliza dos o tres placas textónicas del África los elementos secretos de esas placas textónicas ella va a alcanzar y va a llegar hasta allá a esa distancia lo que también sucede es que las engangas para que tengan mayor impulso, mayor fuerza puedan llegar a distancias tan largas incluso a diferentes otros tipos de placas textónicas que ellas estén, las reconozcan esos sitios pues se tienen que adaptar lo que es un fundamento que va encima de ella que es un fundamento de arreo que es la que impulsa es como si fuera una antena cuando él la está arreando y está saliendo por los incunes y los arreos pues el que está arriba lo recoge y ese que está arriba va recogiendo y es el que tiene el secreto de la conexión con la frecuencia igual que las frecuencias de radio y son las que hacen caminar las engangas por eso es la razón por lo que existen diferentes tipos de engangas y diferentes tipos de poderes o empungos que tengan esas engangas mientras más poder tenga la enganga más costosa es porque ya imagínense que usted monte una enganga a Cleoia pues usted aquí tiene el territorio pero si estamos en los Estados Unidos les es un poquito más caro porque tienen que adquirir elementos de algunas partes que son importantes que no existen en los Estados Unidos como de Cuba hay que traer cosas de Cuba habría que ir a México y traer cosas de México y así algunas cosas para de verdad fundamentar un buen empujo creo yo territorial de zona ahora eso tiene un costo si usted la va a cruzar con el viejo mundo con el África pues el costo se duplica ¿por qué? porque o se triplica posiblemente ¿por qué? porque tiene que buscar esos elementos y esos elementos que tienen que buscar allá pues simplemente son difíciles de encontrar hay que pagarlo hay que gastar hay que bla 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 y toda esa cosa entonces aumentó la jugada pero si usted es una persona y usted es un tata en Kizana lo único que usted está dando servicio a las personas en su territorio pues entonces pues para que usted necesita una enganga que tenga un alcance que llegue hasta el África eso tiene sentido pues no lo tiene no tiene que ver nada que sea conga que llegue a eso la enganga es máxima potencia en el territorio donde fue montada bien montada y ahí es donde ella va porque ahí es donde está tratando servicios ahí es donde está salvando a las personas ahí es donde los está ayudando y demás etcétera y haciendo lo que tenga que hacer así que ¿cuál es la preocupación de usted tener conga italiana africana chida japonesa ni ninguna cosa de esas bueno yo tenía esa idea antes y por eso es por lo que yo monto o he montado y hasta el estado montado todavía las monto mientras me quede el producto cuando no haya productos en África hay que esperar a que llegue o qué sé yo este las gangas cruzadas con máxima potencia fuerza cruzada africana africana criolla pero usted ejemplo en el caso mío usted ahora va a coger un fundamento yo le digo le puedo decir que usted la quiere la quiere regional criolla de acá o la quiere cruzar con africana o la quiere cruzar con centroamérica o suramérica según las placas textónicas ah no no yo quiero que la mía sea que escoja México que llegue a centroamérica y que agarre la carretera inter no sé qué cosa de esas interamericana y llegue hasta la punta allá abajo de de suramérica ah bueno pues te cuesta tanto te va a costar bastante billete porque usted está tiene que buscar elementos de todos esos lugares para poder reconocer la enganga reconocer la ruta el sitio los lugares que ella tiene que trabajar sino de lo contrario no funciona de eso se trata esto por eso que los ganguleros y las personas que creen que están haciendo trabajo acá en los Estados Unidos para ayudar en Cuba pero la enganga no reconoce la tierra de Cuba porque vamos a poner que es otra placa tectónica bueno pues entonces tiene que buscar los elementos pero resulta ser que Cuba pertenece a la placa tectónica de norteamérica es decir que cubre un territorio tremendo en la parte norte de las américas todo lo que sea la placa tectónica yo lo cubro pero si usted está en México y usted monta un enganga en México tiene que mirar si la placa tectónica mexicana acopla con la de Cuba porque si no la de Cuba no llega a México ni de Nueva York tiene que buscar los secretos que van dentro de ese enganga y los tiene que cruzar y recuerde cuando usted está cruzando usted tiene que cruzar conjuntamente en un solo secreto y los encune porque si no están ellos cruzados ellos no reconocen el territorio y no reconocen la raza porque si usted nació en México usted vino de la tierra de México de ahí abajo donde usted viene vea los los videos que yo tengo del gusano el secreto del gusano acuérdate del polvo venemos y al polvo vamos entonces él lo tiene que reconocer son como los perros a huesos de esos pastores no se que que le ponen huele y te van a buscar esa es la ganga así funciona una ganga entonces el perro te identifica y te dice míralo ahí o dice cogerlo y te hace pegado eso en dependencia de cómo funciona todo eso bien eso es con relación a los engangas las engangas mayormente recuerden que lo que sirven es para las personas tienen el concepto de recibir engangas para estar haciendo brujería nada más para estar tirando brujos para estar acabando con medio mundo no no utilicen esas gangas para el bienestar de la persona y utilicenla simple y llanamente para riar a cualquiera y hacer con ellos lo que tengan que hacer cuando a usted de verdad le tienen montado una guerra cuando alguien realmente le está haciendo daño a usted o a uno de sus protegidos familiares o a hijados mientras tanto usted no tiene la justificación anteolófina al lado los domar en Zambia es como se llama Dios en palo como se le pronuncia se le dice este para usted cometer un acto de arreo contra una persona siempre recuerde estar justificado usted tiene que ser como Pilar que él planteó dijo esto bueno aquí no hay más remedio esto se acabó a lavarme las manos el fuego así como funciona por lo tanto recuerde las engangas los diferentes tipos de engangas se definen territoriales por ejemplo las criollas las africanas las que están cruzadas y los diferentes tipos de energía que ya tienen que ver con diferentes tipos de secretos o caminos y demás etcétera que tienen que ver con las energías de cada sitio como las energías del mar las energías del de enzulu las energías de en toto las energías de Campofinda Cunacimba de Pambacimbele de todos esos tipos de energía de la energía del Matarimunalongo de doki que es centella madre de agua chola cobayende diferentes tipos de engando o inkisa un verdadero Tata inkisa verdadero verdadero Tata inkisa para poder de verdad asegurar y estar ensillado de verdad con toro y erros debe de tener mínimo los siete empungos principales que se trabajan en en Palomont o Mayor de espero que le haya servido de algo este pequeño esplaneamiento podemos decirle así Dios solo fingalado los dumares ensambia lupotare ustedes todos los días de Dios hasta que Macimene me